Vamos de pie para escuchar el discurso de rendición de cuentas. Todos de pie, por favor. Rendición de cuentas de nuestro alcalde, el mejor alcalde de la provincia, Juan José Paredes Teo, con todos ustedes. Padre del Amante, a los honorables servidores, a los representantes de la Iglesia, a la Policía Nacional, a todos los estados especiales, a la prensa y al público general. Hoy, el 24 de abril, se cumple el segundo año de nuestro tercer mandato de gestión municipal, dándole gracias primeramente a Dios y después al favor de la mayoría de todos ustedes, ciudadanos de nuestros municipios, que siempre creyeron en nuestra propuesta. Bueno, dejando acostumbrarnos, en el día de hoy, es que se den cuenta, recuérdense que siempre en agosto, y mucha gente, todavía en el día de ayer me preguntaban, ¿qué siempre da en agosto? Porque todavía la gente ya, con dos años, siempre en esta fecha, todavía no están seguros, piensan como que ya, tiempo no va por la pandemia. Déjame decirles que sí, que esta va a ser la fecha, porque en esta misma fecha, se celebra el Día Nacional de los Ayuntamientos, hoy, el 24 de abril. Y debe ser hoy, que nos demos cuenta, de los recursos, bajo la administración, que deposita a la presión del día. Vamos a comenzar diciendo que, el ingreso de la Secretaría Nacional, por el año fiscal, ha sido de 32.180.224 pesos. Una donación de la Lía Municipal, para la compra de un camión compartador, de 3.164.000 pesos. Ingresos extraordinarios, a la conducción de contenedor, 4.076.866.87 centavos. Pago del Ministerio de Educación, con recorrida de, en los órdenes de las escuelas, 4.687.800 pesos. Ingresos propios, 1.732.560 pesos. Un total de ingresos, de 45.841.480.87 centavos. Detallamos, los ingresos. Pago del sueldo fijo, y contratado, con regalidad actual, 9.389.607.79 centavos. Pago del pensione y nubilaciones, 213.845.28. Pago por, de vinculación, de empleado, 200.202.36. Pago del TCS, a el de FP, 1.218.544, 544 centavos. Compras de útiles y escritorios, 98.104.50 centavos. Pago del teléfono, flota e internet, 254.436.47. Publicidad y propaganda, 493.160. Impresión y moderación, 60.107.20 centavos. Gato de presentación, en el país, fuera del país, 218.358. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos de informática, 165.725. Compras de equipos mutacionales, 73.725. Compras de mueve de oficina, 78.045. Compras de materiales de limpieza, 84.080. Servicios jurídicos, 100.000 pesos. Compras de quemantes para control de maleza, en el público, 198.509. Compras de un camión con parladón, 3.184.000 pesos. Compras de combustible y ubicante, 3.399.430.75. Compras de neumáticos, como goma, 912.208.90. Servicios técnicos profesionales, 1.722.264.65. Compras de recuertos y reparaciones de equipos pesados, como camiones, greda y pala, 2.394.170.84. Alquileres de vehículos y otros, 1.332.590. Reconstrucción de calle, camino vecinales con cariche, y reparaciones de aceras y conteneres, en municipios, 2.155.285.211. Invención en la construcción de la cancha y club deportivo y play iluminado, en este periodo 4 millones, periodo del año, 4.669.006.31. Construcción y mantenimiento de obras menores, como decisión de vecina, hidrárica, 360.959.93. Conclusión de la iglesia, por la acción contentada del barrio PLD, 1.331.166.26. 1.331.166.26 centavos. Se ha invertido en la iglesia, acudido a varios PLDs, ya ha comenzado el trabajo, 211.092.4 centavos. El embozamiento del cementerio municipal, 275.075 centavos. Servicios y gastos funerales, 303.933.75. Contribución con el deporte, 362.968.10. Eventos generales, 602.069.50. Ayudas a personas de casos de expulsos, 792.438.99. Ayuda de naciones vía alcaldía y regidores, en educación, salud y género, 1.465.958.21. Transferencia a los bomberos, 137.458. Amortización de deuda a cuartelario plazo, 2.515.788.25 centavos. Comisión de gastos bancarios, 52.033.25 centavos. Es decir que en este año, esto ha sido los egresos de los bancos. Déjeme decirle que los 4.076.000 pesos que dieron el extraordinario para no contenerse, se encuentran todavía en el banco, porque apenas comenzamos en el barrio lindo, y eso incluye más barrio para trabajar, y todavía eso no está en el barrio. no puedo cambiar lo que está en el barrio. Decirle con sinceridad que queremos darle la gracia, como siempre lo hemos hecho, a ese consejo de regidores, que siempre, como decían los presidentes salientes, siempre han estado dejando los colores afuera. Déjenme decirle que yo fui leído hoy en el que había por el periodo 2006-2008. Y yo recuerdo que la primera reunión que hicimos con Ejecutivo en ese momento, yo le decía si dejamos la política fuera, fuera el contagio mío. Porque recuerda que aquí llegamos todos, por un partido político, y si entramos nosotros con política y ira, entonces, porque va a haber mucho debate, pero no va a haber solución. Y gracias a Dios en ese entonces, el periodo de dos años que yo vivía aquí, no hubo politiquería en el consejo. Siempre nos llevamos con mucho respeto y no hubo gracias a Dios ningún tipo de problema. En este momento, yo diría que estamos en la misma situación. Los concejales que tenemos diferentes partidos políticos o que van a ir al que están los partidos que me han llegado aquí. Si me pago, ustedes vieron la elección favorita lo hicieron en par de minutos, no hubo ningún tipo de problema. Hay acredidad que todavía pasan meses y no saben cuál es el presidente. Gracias a Dios aquí, ese problema que está resuelto, los heredores se llevan a una. Todo. No importa el color de Madrid. Y de verdad que el pueblo tiene que mirar eso. Porque todavía cuando nos reunimos en enero en la Día Municipal recuerdo que faltaba un estado donde faltaba todavía ya fin de enero creo que en nueve alcaldías que todavía no tenían presupuesto aprobado y que por no tener el presupuesto aprobado no necesitan poder dar dinero para no contar que lo digan eso. Por no tener el presupuesto aprobado le redujeron entonces esos fondos extraordinarios que el presidente autorizó a la alcaldía ellos no lo pudieron recibir porque no tenían aprobación todavía de por su pueblo. Así que de verdad que le damos la gracia también al presidente de la Día Municipal presidente de la Día Municipal Víctor de Asa que al principio de su gestión hizo la competencia de que la alcaldía que alcanzaron la mejor exposición en el gran intercima leído la Día Municipal